Ah, no, yo decía por el esto, que se raya, que le hacía el doble a eso, la parodia, y salía el, ¿cómo se llama este tío? El que hace de Rambo, tío, el actor ese, que sale en un sitio y dice, apocadón, ¿dónde estás apocadón? Enseña la colita, ratita. Me cago, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Me la metió de... De un coletazo, ¿no? Es que no sé de... ¿Eso? ¿Pero no sé cómo? Pega mucho con la cola. Tiene penetración de armadura con eso, con la cola esa. Pero me... Ya puede ser muy... Planta que te... Pega mucho chaco de daño. Hostiazo, a veces me la ha dado. La cola ya no tiene cola. Sí, pero... Pero no veo el... ¿No ves qué? El gordo. Ah, la cosita. Tampoco, tío. He pillado una. Lo ponedinte de zarza, ranch... Bueno, no da igual. Ya la pillaré a tu elemento. Ah, qué rabia. Esa con una E. De E-spañita. ¿Es esa? Eeeeee... No sé, tío. Nada, pero eso que normalmente estamos haciendo eso, con los pisos y... Pues... Más adelante... Bueno, aparte de eso... Te habíamos pensado en... ¿En qué? En julio. Te habíamos pensado hacer un viaje para Tarragona. Ah, esa es Barcelona. Bueno, sí. Barcelona, Tarragona, etc. Sí, la costa, la costa, claro. Esta mujer... ¿Dónde estáis? ¿Eh? ¿Dónde estáis? ¿Para irse logo aquí a Barcelona? Eh... Yo estoy en... No, yo estoy porque soy de aquí, de... De Alicante. Y como me pilla aquí, todavía en la costa. Pues... Y a ver si también... Seis vecinos de aquí, ¿sabes? ¡Ah! Ah, vas. Eh... Cuando me llamamos, vale. Me... ¿Pues salió? Eh... No. Cuando me llamemos allí... Eh... Vamos a estar... Una semana en Cataluña. Eh... Tanto en... En Tarragona. Que es donde vive ella. O sea, bueno. En mi pilla salsa. Ah. Y sigue viviendo sus... Sus abuelos. Estamos por allí. Y también estaremos en mi casa de... En mi casa de Blue. En Baselana. Ah, guay, entonces. En la casa de familiares y luego en casa de Blue. Claro. Y después... Eh... Después tenemos otra semana en el que podemos quedar. Ahí ya... Si quieres. Que será más fácil quedarnos en las fotos, si quieres. Que vamos a Tarragona. Si Tarragona. ¿Vais a la Trinja, entonces? ¿En Julio? Eh... No. Eh... No, no. Jajaja. Hombre... Esa Trinja está a la Trinja, ¿no? Queríamos... Queríamos ir. Pero no nos cuadra. Pues otro día. A ver, yo tampoco estoy seguro de ir a la Trinja. Esto me pilla aquí en Valencia. Pero... La entrada no sé cuánto es. Justo. No, no. No, no. Pero eso. Que la idea en principio es que nos vamos una semana a Barcelona. y después de otra semana a Valencia. Si quieres quedar aquí a nosotros, que vamos a hacer una... vamos a hacer una quedada de persona y otra quedada de MLS. Si quieres ir a la de MLS. Sí, claro, os lo digo por esto, por el discorcito de Twitch. ¿Estáis jugados mismos, no? Estáis ahí los dos. Sí. En teoría están en Rioses. En teoría vamos a estar, nosotros no, vamos a estar Casoncillos. Casoncillos nucleares también va a estar. Sí, va a venir. Así somos más gente de Twitch, tío. Y el otro no me creo que no hay nada. No será Billy. No, Billy a lo mejor viene, pero viene al lado de Barcelona. Ah, digo, Billy es de por ahí, por esa zona, ¿no? Cerca. Es que Billy vive en Tarragona. Pero Tarragona tocando Warense. Ah, vale, vale. Yo sí recuerdo que Billy era de allí, de por ahí cerquita. Si el trabajo se lo permite, pues igual viene a cada lado. Ticulo por un duro, marcho a la cama luego, mañana espera un día largo. Te comprendo, compañero, yo también. Que vaya bien, que descanses. A ver si pillo... Coline... Otro día... What? Ah, a ver si te pillo en Line, vale, vale. Pues eso. Que descanses, compañero. Hostia, ¿dónde está el bicharraco este? Aquí no sé dónde están los bichos estos. No sé el mapa este que es nuevo, tío. Ya llegará. Quítate buscar ahí y ya llegará. Ya lo vi. Ya lo vi. En dónde? Qué coordenadas? Vengala. Al noreste. En teoría. En W. Es que no he visto vengala. Es que no he visto vengala. No he visto vengala. ¿Qué? A ver, otra. Al este, a mi este, loco. Esta a mi este. Niño, eso sí quiero. Oye. Vale, estoy jugando ya el bicho. Voy, voy. Estoy aquí, voy a saltar ya a la isla. Estoy aquí. Aguantar sus. No, sí, aguantar aguanto, pero coño. Como ha dicho, una poquita. A ver si la turdo con estas armas, tío. Que es para ello. A ver. Pues la espada... Es complicado, pero bueno. Sí, pero si le ven muchas veces le sale como la esa, tío. Es que le salen como las burbujitas esas, cuando meto la poción esta. Es que le salen como las burbujitas esas, cuando meto la poción esta. Tengo la poción esta de conmoción, que si le pego mucho en la cabeza se puede conmocionar. Ya. Si me sale. No se mueve tanto. No se mueve tanto. No se mueve. No se mueve tanto. No se mueve tanto. Ni si me sale una cosa. No se mueve tanto. Si ves las espadas de fuego, escógenlas. Vale. No sé, porque te mire bien, te da velocidad de ataque y menos velocidad de golpe. Ah bien, a ver tío. Es como, son resistencia a fuego y yo, pues, flando y yo no sé. No, pero es cierto, es que aparte de eso, aparte de la resistencia a fuego, también queda eso. Un bono, ¿no?, de velocidad de ataque, vale. Vale, vamos a montar al Senlón este. Se pone así, para que hagamos esto. Creo que le quito una parte. Está aquí en el suelo. ¿Qué es esto? Espina vital. Vale, vale. Vamos, que se me ha dado. Me ha mandado a parla. ¿Bajas las feras? Sí, he pillado una. Sí, 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 se da velocidad de ataque. Ve, es que te queda más rápido. Se queda velocidad de ataque. No es demasiado, eh. Ostia, se le metió. ¿Qué ha pasado? Está conmocionado, dale, 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 dale. Otra, ahí está, perfecto. Otra, ahí está. Otra, ahí está. Esa parte ahí. La pierna que ha dado, es que falta. Está enfadado. Está enfadado. Oh, pobrecito. ¿Cómo hará eso? Si es tú con la mejora esta. ¿Muerto? Sí, vale. Hostia, lo hemos botado rapidísimo, eh, gente. Se ha morido. Sí. Elijo una opción. No sabía decir. Algo divertido. Muy divertido. No muy divertido. Nada divertido. Aceptar. ¿Qué pongo? No sabía decir, evidentemente. Está bien. He mandado una célula de cajadora de Ether más uno. Guay. Pero si he mandado esa célula de Ether. Sí, a veces la... A veces la eso, la... Las runitas, ¿no? De esas. Guay. Oh, ya pasó ese tormento de los soldereanos. ¿Cómo? Tormento de Soberano. Que es otro nivel de este título, ¿no? Pues una armadura. Hay una apuesta en la poción. A ver si puedo desbloquearme a la última parte. Me quedan las... Las botas. De la armadura esa cholísima. He dicho esto. A ver. ¡Hey! ¡Es tú! Sí. ¿De qué? ¿De qué? La armadura del... Del cosay. Del cosay. Ah. Me faltan ahora orbes de... Tierra. De esas a... Cholón. Sí. Me han faltado unas cuantas. ¿Qué se hacen? Patrulla, ¿no? Sí. Los orbes siempre son una patrulla. Patrulla. Ahí le he mao. Eh... Espérate. El compañero este... Que también necesitaba... ¿Era Oliver? ¿Por quién era? ¿Quién era? Creo que sí era Oliver. Pero está aquí. Aquí no está. ¿Está en el Discord? No. Aquí estás así. Y tú. No está Oliver aquí, mi tío. A ver. No está a ti. Voy a meterte aquí roll, ¿vale? De... Del Discord. Te voy a poner... Amigos de stream. El ocito. Y... Ya está. Porque al Fornite no juegas, ¿o sí? No, ya no. Ya no. Bueno. Y a esa sí, vamos a ponerle... Esto. También lo mismo. Pero él solo al ocito. El solo al ocito. El solo al ocito. Jajaja. Jajaja. Vale, listo. Así que cuando entres al Discord aquí, pues... Ya ves toda la gente que tengo amigos de Twitch. Jajaja. Jajaja. Vale, pues entonces le damos una patrullita. A ver si sale algo. A ver si sale algo. Bueno. Vamos. Espérate. Patrulla de tierra solo me sale... El bicho y el otro. El bicho y el otro. El bicho y el otro. Ese de las piedras que te las lanza. El bicho y el otro. El bicho y el otro. Sí, pero aparte. Sí, pero aparte. Eh... Si no hay que lo mate. Entendrías que tú quieres que suerte todavía el scan. El scan sírmico. El scan sírmico. Ah, sí. Verdad. Verdad. Me tengo que hacer el... El este tío. El sírmico. Que todavía no lo he matado. Igual. Igual tiene suerte. Igual tiene suerte. ¿Le damos al scan sírmico? Es que me cuesta este visto siempre, tío. Mira. ¿Dale la patrulla? A ver si te sale. Sí, sí. Le he dado. Le he dado. Pero en patrulla no me sale el bicho. Tengo que matar primero al ese. Me sale solo... De 6 a 3. Y de rastreo me falta ese. ¿Qué me has dicho? El sírmico. Ah, vale, vale. Que no te lo has llegado nunca. Vale, vale. No, no lo he matado todavía al sírmico. Lo he intentado como tres veces. Y tres veces los que me vean conmigo son muertos. No, vale, vale. Es que... Vale, vale. Es que pensaba que yo había conseguido. No, tío. Me quedé a esto. Me quedé a esto. Estaba... Ni faltaba nada, tío. Matarlo. Estaba como así como agonizando. Y todos muertos, tío. Con la X en la cabeza. Y yo, joder, tío. En serio. Le faltaban dos toques a tres seguro. Bueno, por lo menos no es... Por lo menos no... No, no es... Realmente, tío. Hoy por lo menos tenemos un equipo fuerte. No se puede decir. El equipo es fuerte, está bien. Ay, cago aquí. Andale a esto. Estaba dando a buscar de nuevo. Qué cabeza tengo, tío. Es que no estoy, tío. Me levanto a las ocho o a las siete de la mañana, tío. Llego a la casa a la una. A las tres tengo que volver. Y vuelvo a la nueve a casa, entonces... La cabeza está para todos tres, tío. Llemao. Jajaja. Vale, ¿cuántos somos en el destino? Eso. ¿Pone que somos tres personicas? Bueno. Antes seamos muchos más. Bueno, se ha ido la gente a cenar, ¿no? Si es la hora escénica. Entiendo. Objetivo, maestría, cosa que forja todas las piezas de armadura. Pero es mentira. Yo no he forjado todas las piezas de armadura. ¿Cómo que no? Mentira. No. Solamente me he forjado la cordaja y... No, pero el desbloqueo me lo ha dado a mí porque me lo ha desbloqueado la armadura. No, pero digo que a mí también me salto con la arma. ¿Sí? Sí. Lo que digo, que no se me ha hecho hacer. Qué cosa va a agarrar, ¿no? Joder, mira. Si me quiere dar la misión, te da la penencia. Te da penencia, ya ves tú. Pues penencia a nadie, o sea. ¿Qué ha pasado? ¿Un juego de aquí? Casi, 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 casi. Joder, tío, es una vista de lince, loco. Ahí está, escondido. Behind the burgo. Me pilla de eso. No. No se me pilla. Cuidad. 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 Corre, 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 corre. Ah, tío, que va. No me ha dado tiempo. Tío, ¿por qué me metió a dar esto a él? No estoy saliendo fuera. Ya me ha dado la call. Es que no me dé tiempo, no me dé tiempo de... de Saiyan ahí. Vale, bueno, Super Saiyan. Ahí dale fuerte, Garen. Gira, gira. Producatoria. Ya sé. ¿Este no tiene armadura o sí? Claro. ¿Y esta chula? No, pero la armadura es la que llevo yo ahora, ¿no? Sí, esa, esa. Lo que pasa es que me da este licho, eh... Este licho lo que tengo que hacer es darte los objetos para que se te dan más... A siguiente nivel, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, entiendo. Uy, ¿qué siempre cae esto? Me caen en la cara. Me quedo a la marca de conteo. Me queda en la barriga, tío. Estoy pegándole. Me quedé a gala. ¿Cómo fue de la rica ahí? El rico pilón del suelo. Oliver está en la veja. A ver, bolita de piñón. Vamos a abrirte la gaveta. Ahí sigue ándale con la lanza. Gandal. Bueno, Gandal-Songoku porque está bailando el trato el Kamehah, tío. einem raten inquieto blocks open. Unity. Up goes. Up, up. Up gore. Vamos. sale, al jerk si ha flotado. No, pero le partimos la cara a través de eso. De todas maneras, a mi lo que me gusta de... ...es que... ...con la escena me tiene una peñadura, yo pego a la misma... ...y no se me te rompen. No se me te rompen, porque no se me peguen. Ahí hay ahora. Oh, si. Mi pakabicho, que voy a dar en la boquita. Soy el antista. ¿Te imaginas? Hola, abres la boca, soy el antista. Voy a decirle eso a la mujer también. Soy el antista, abro la boca. Y te mete un tortazo. Directamente. Así de gratis. Tengo la barra llena para hacerle el especial con la espada. A ver... Pues si, te actúo en la puñadura que tiene. ¿En la puñadura? ¿De qué mejora? Esta de runas. Si. Tengo... Restaura algo de salud, aturdida al Vegemoy... ...y aumenta el... ...el aguante máximo. No, pero... Digo la empuñadura, no a runas. Ah, la empuñadura. Eh... Adhesiva. Vale. Es que te digo que... ...que con la adhesiva... ...va mejor la... ...la... 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 Luego tengo la empuñadura reactiva. Va a ponérsela, pero... ...ahora no. No, pero... ...esto digo... ...para... ...la reactiva... ...va bien la habilidad que tienes para ti. ...pero para... ...la adhesiva no fue la mía. Porque es eso... ...puedes... ...puedes pegar... ...puedes pegar sin que... ...ya rompa. No, pero me gusta esto de que no... ...no me aturda cuando estoy con el... ...subter este. Vale, dale. No, estoy... ...que hay que darle. Ok. Ok. Va. 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 Va, va. Va, 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 va... ... Thank you. Uh... Me ha peinado. ... ... ...ah... No se ha pillado. A ver, perocuras? Sí, sí. ¡Ah! Te ha metido con el cuerno ese, ¿no? ...el suelo. ¿Con el PUP? No me dejes, no me dejes. Dale, dale, en las patas. Nooo, me ha aplastado. No llego, tío, a pegarle las patas. No tengo para apurarme. Lol, rip. Tengo tres jeringas, pero ¿las usas o no? Nooo, déjalo. Las jeringuillas de gato ya, pero cuando subo sin posión. Vale. Hostia, al canto. ¿Muerto? Siii, por fin lo hemos matado. No, gracias. Dios, lo que ha costado, chaval. Una, eh, me he sacado. Me ha suelto penas. A ver, hemos sacado una escama, amantina, una pétrea, y ya está. Poquita cosa he pillado. Si ha soltado cosas, no se ha pillado. Si ha soltado cosas, no se ha pillado. Dos. Pa, 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 pa. Si, Oliver, que no está en el discopo. Entrate, compañero. Si quieres. Lo puse. Bueno, si quieres, eso se lo pongo de nuevo. Si no le ha llegado el esto a verlo. Escort. Ahí está. Si no, pues, lo que hay. Va. Mmm. Te pisa un sapo, compañero. Jajaja. A ver. Mandó unas pocos órbetes. O sea... Como mola la armadura esa, ¿no? Yo te digo, a mi ahora mismo lo que me conviene es que se vivieron a los hombres. La armadura esta de asasins está chulisión, ¿no? Hombre, eh... La armadura, sí. Menos el casco para que busquen. Está muy chulo. El casco para mí me... Es muy aparatoso. Nos manda orbes de estos. Ah, vale, porque no hemos hecho patrulla. Buena salud. Vamos a hacer patrulla esta. Ahora sí que tienen que salir, ¿no? Patrulla... Debería. Debería, pero no. Debería, pero no. ¿No? No, porque tengo que acabar la misión del SCAR y sínico. ¿Puede ser? Sí. Y no existe. A ver, ¿dónde están las misiones? En la U. Ah, no, espérate. No, es verdad. En la patrulla... ...aparece el SCAR normal o... ...o el... ...carabajo. Sí. Espérate. Tengo una misión de estas, pero no es esta. Es que es eso. Es eso. Si te quieres... Consigue escamas de adamantia de SCAR sísmico. Uno de tres. Es que a ver, sí. O sea, partida neutral, línea, gel, línea, eléctrica, terra, el FAMI. ¿Pero en el de planta? No, el siguiente. No, el siguiente. El siguiente. El siguiente. Lo debe de ser una. Me estoy rayando. A ver, estoy dando en lo de rastrear. Está lo normal, lo de fuego, lo de congelar. No, no, no. No, en rastrear no. En patrulla. En patrulla. Contra todos, patrulla. Infame. Eso no te digo. Si quieres sentarte a... A... A sísmico. En vez que hacer la infame. Bueno. Vamos a darle. Pero es que aquí sale todo random, tío. Aquí sale todo random. Vamos a ver qué es aquí. A ver qué sale. Se ha ido Oliver. Oliver dijo, no quiero. No quiero, mamá. Me quieren pegar. Y se fue. Básicamente. Me cago. Me voy a ponerme la armadura del bicho este del kill shop, tío. Me encanta. Los bonos que tiene, tío. ¡como! ¡Yay! ¡Parece! ¡Qué pasa, ¿vale? Ya están apareciendo ya! Un arma buena que tengo por aquí. A ver, que dicho nos toca. Me saco Invítame porfa LOL Pues ya es tarde Me ha acabado de hacer Por favor Y si hay que salir Compadre Pues te invito a la siguiente Es el El Chargorg Ardiente Tengo que ponerla De hielo ¿Cuál tengo de hielo buena? Evita la siguiente Oli Lo siento Que le leo Tara Me ha pasado un momento chicos Voy a un momento a baño Vale pues tenéis un minuto No sé si no hablas compañero ¿Qué pasa? Uy te escucho bajito Voy a subirte un poquito el discor Nada que ha concentrado Como siempre Ah guay Ok Digo a ver si me tengo preocupado Guau Que aquí te lo escuchaba Te lo escuchaba antes y ahora no Te estaba diciendo la armadura ¿De qué bicho se llama esa? De la que llevas ¿Cuál? De la Esta que llevas La cabeza y la pechera La cabeza y la pechera No la cabeza es exótica Pero son ya estos de los De los tochos ¿No? De los pichos Joder Está muy chulo Alá Justo a tiempo Sí Perfecto Así que Mierda Nos toca El fuego Sí Lo he dicho O al Cerro Cerro Sí Pero puedo decir que Mierda Porque No me cambié Ni a maduro Ni No Sí Tampoco Yo me he quedado En la de El Me he quedado En la de El Vale Bueno En verdad No hay No hay No hay No hay Ninguna cosa Ni otra Es Contraria Ya Yo no vivo Resistencia Pero es Fuejo Yo estoy Hace rato Bolas de fuego Y cosas En el suelo Que queman Eso sí Le voy a meter Un Porcentaje De daño Flipas Tengo armadura Para farmear De daño Hidiente Y todas esas cosas Hidiente Se rupo Ahí Se rupo Casi que me gusta Esto de Existencia Fuego Uy Tengo caramelos Caramelos No te imaginas Bicho Tengo caramelos Tengo caramelos What? Hostia Me he dado cuenta la vida Loco ¿Qué pasó? No sé He visto la vida En cero Está transformada con la espada especial Tío Tío Joder 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 Vamos a ver Pero como a la vida Tengo una ¿Es esto? Gema elemental Flaca Y gema de actriz He tirado para acá. No hay cosas, papu. Otra cosa. Otro lo mismo. Otro lo mismo. Uy, cuidado. ¿Tú qué? ¿Ya está? Uy, que más quede. No sé, yo que pase. Me cago en, tío. No dura nada. Hombre, claro. Yo me quedé al lado con un assassin. El assassin, tío. Es un asesino de bichos, tío. Joder, hace una hora su nombre. Y un asesino del... Del juego este. Y ese hombre tiene su Yasuo. La puta ecología de la gente. El, por cierto, hablando de Yasuo, ha dicho de Yasuo, ¿no? No, el se Yasuo. Y hablando de Yasuo, digo, aquí hay una katana eléctrica para él. El Stone Cloud, que es una katana. Está muy chola, está muy chola. Hombre, yo creo que yo nunca he dicho FestiWin. ¿Cómo? Yo creo que yo nunca he dicho FestiWin. Está aquí Oliver que antes me dijo de invitarle y estábamos ya en partida entrando. Que haya salido. La puedo invitar y ya está. Que antes se me pasó. No. Esta es otra patrulla de esa random a ver que sale. ¿Cómo que? Las infames a ver si me sale. Me quedan tres por quitarle el lane. ¿Ha traído Oliver? Ah, es fácil. Dos para el saco. Dos para el saco. Este tipo es por mí hasta las pistolas, tío. Tengo más daño con las pistolas que con la espada. ¿Cómo? ¿Si queda? Sí, si me da tiempo, sí. Es con la pistola, aquí tengo una burrada más. No entiendo el lore de las pistolas, pero quito más. Tiene más poder de daño. No tengo mejoras. No tengo mejoras. No voy a poner las pistolas. ¿Habéis tirado a Tomb Raider? Pistolitas. Mira, 388 de daño. 388 de daño. De poder. De poder. De poder, ¿sabes? Imagínate. Vamos para allá, a ver qué bicho es. A ver qué bicho es. A ver qué bicho es. Voy a Reddy, ya que está Assassin, aquí. Y Oliver, con la armadura del ciervo. De Coolshot. Sí. A ver. A ver. Es con clase, eh. Sale como estilo terminable. Es con clase. Es porque tendrá el pase. Ahí está. Joder, que no, tío. Sí, está ya al lado. Venga, más, 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 más. Venga, que estamos con la marjeta. Pues, gente, hablando de petardos. Aquí en Alicante. Es que esto está de San Juan. No me acuerdo que hubo pistolas. Estaba pegándole de cerca, ¿sabes? Puto. ¿Quito puto de dónde me estoy coteando? ¿No? Es que es que me ha dado, ¿no? Mira el daño ese, chaval. Madre mía. Me gusta el daño que lleva ahí de la lanza. Sí, mirálo. Sí, mirá los números de 500, 400, 600. Vale, hay de fallos. ¿Estaba riendo el bicho este o qué? ¿Qué tengo después? ¿La lanza esa cuál es? No lo sé, pero mola un cojón y medio, eh. Trato de tirar el Kamehameha, tío. Es una exótica, exótica. Exótica. O sea, lleva la cabeza y el arma de exótica. Vale, la más que... No, es la de malo, pero no, no. ¿Eh? ¿Ha sueltado algo? Ah, no. Es la mejor esa. Sí, claro que sí. Acá va a botar y es una pulida en casa. No está. ¡Ande va! ¡Ánde va! ¡Ande va! ¡Eh! 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 Ya está. Solucionado. Tiene que gastar la mierda esa que no has falado. He vacilado, eh. A ver, Oli. Vale, listo. He gastado yo un rey de esos. Es que se mueve un montón, tío. Sí, se mueve demasiado. ¿Te has visto la cosa que es limpia el tolo? Que es un círculo que pasó. Sí. Pues parece eso, tío. El tío está roto dando vueltas, el bicho está por el suelo. Se va. Vamos a ver. Vale, vamos a buscar al bicho. Sí, pero a ver, ponme palas. Sí, voy a asesinar. Está por ahí. ¿Dónde está? Dale en contra de que asasín. Está en el norte. Está justo este al lado. Está muy bueno. No me acuerdo de las granadas, pero es la aquí. Tengo una mejor aquí de granadas. Un objeto, un objeto. ¿Qué es esto? Bueno, ya se ha muerto. Todo lo va a peto. Está bien. Igual o ajeno. Igual o ajeno. Igual o ajeno. Vale, de pie al final, eh. Sí, de pie al final. Está bien. Una E, se acaba. Es una gema de cola neutral. Era eso. Cola furioso neutral. Es la que necesito yo, la gema. Ah, la gema esa la necesitas. Ostras. Bueno, hemos conseguido, compañero. Muchas gracias. Qué chulo. Y eso es para mejorar cosas normales, ¿no? Estar neutrales. A ver... ¿Me puedo mejorar algún arma? Slayer, buen verlo. Necesito orbes neutro. ¿Qué pasa, Sandin? ¿Qué pasa? Hola, Slayer. Tranquilo, mi gato. Voy a caer en la armadura de esto, solo por tener más experiencia. Quiero tener la armadura de bloquear. Ahí está. Ya, me sale el logro de como que desbloquear esa armadura. No. Qué raro. Voy a darle otra a la patrulla de estas, eh. Patrulla... Infame... No me sale todavía en los nuevos. Me quedan tres por desbloquear ahí de la entregación esa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, niño? ¿Qué? ¿Qué? A ver, te voy a poner esto de lo del gremio. Tengo aquí un gremio que se llama Twitch España, ¿vale? Y aquí tengo a Ser Sora. Lo conoce, ¿verdad? ¿Qué? Yo sí. Pues sí. A ver, Ser Sora está aquí en Twitch Hood y... Bueno, en el grupo este de Twitch España. A ver si quieres entrar en el gremio. Eh, cartita. A ver... A ver que nos toca. A ver... Te tengo que arrastrar yo, jodido. Te tengo que arrastrar... El... De nuevo el NASA brutal. Off. Nice. Así el Assassin va a sacar eso. Las gemitas esas que necesita, eh. Sí. Asasín, faltas tú, compañero. Ahí está. Con su lanza de Super Saiyan. Es que mola, tío. El rayito ahí. Es como un Kame, tío. Es como un Kame. Mola. Concéntrense en la cola. En la colita, vale. O sea... Que... Ah... Para construir esas cosas elementales... Tienes que tumbarle la cola... En dos minutos. Ah, hay que... Colpere la cola rápido. Vale, vale. Vamos a intentar darle a la cola a todos. Sí. Vale, ahí lo tenemos. Prisma haré. Ah, que fase cola-cola. Hando de cola. Se ha comido la... La... con la... ¿Coño? ¿Nada? Vale, iba a salvar yo, pero bueno has usado a la... ¡Hecho verde, no! Uff... ¿Mala? ¿Eso en serio? ¡Qué falso! Se jala, se jala Toma... ¡Hala! ¡Uh! Vale, no hemos partido, no hemos partido Vale, no hemos partido ¿Hay objeto? Sí Esquema de cola neutral... ¡Hala! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sí ¿Tenemos que seguir dándole en la cola? ¡Oh! ¡Muele la cabeza! ¡Muele la! Sí, a lo mejor está rápido Está todo rato dándole a la cola Bueno, vale ¿Cómo me da eso? ¿Hola? ¿Y eso es de ahí? Vale, eso sí, no puedo creer Madre mía. Vamos, se pone muy afiado ahora en el suelo, no me gusta. Hostiaza, ahí era rica. Voy. ¿Ya está? Bueno, ya... ya. Es bien. Es bien, es bien. Perfecto. Esa Konae. A ver... No nos ha dado, ¿no? Sí, una gema de cola neutral. Sí, una gema de cola neutral. Y un diente. Nos hemos dado dos dientes. Vale, le he dio otra patrulla de estas. Porque es que tenemos dos bloqueas más. Eso. Hubo una tarde que... Igual que ahora el... Dicho esto que no sale ahora... Me salía en lo oscuro el gatete. No, no, me salía en lo oscuro el gatete. ¿Se ve? Me salía en lo oscuro todo el rato. Una tarde. Vale, vamos a darle a esto... Vale, vamos a darle a esta, ¿no? No. Vale, no, no. Vale, me salta a mi lado, ¿no? Vale, es fuego. El charro, el charro, el de fuego. Es que, ten de cuenta que realmente en la pantalla lo que está farmeando son las celulares de alcoholita. Si quieres algo más específico, tienes que ir a la pacería. Correcto. En este caso, si lo que quieres es ayudar a Oliver o el que estaba buscando las piezas. Ah, era eso de las piezas. Eso, si realmente lo que quieres farmear es eso, tienes que ir pero a la pérdida. Bien, buenas, vete con esto. Y Francisco o Amy 04 no. Bueno, he dicho hola por dicha. Hola. Hola. Si pones exclamación hola, el naibot te saluda también. Creo que era el naibot o el estilo de envenenado. Te escucha doble, si, porque alguien tiene aquí sin cajo, o tiene solo la torre expuesto, creo. ¡Sala! ¡Sala! Ese sí. Sí, gracias. Tiene aquí con la botella de agua, tío. ¿Entras a Assassin? Entras a Assassin. ¿Ah? Que había una de esta, ¿o te ha salido del esto? ¿El qué? Que le dían a cacería. ¿No te ha salido? No. No, no me ha salido. Pues tío, aquí solo con Trey. Aquí solo con Trey. ¿Qué? Ahora no. ¿Qué pasa tú? Estamos los dos contra el bicho. No. Nada. Pues... Mírate el bicho. No está ni Oliver ni Asos. No está ni Oliver ni Asos. No está ni Oliver ni Asos. ¿Y que lleva esa espada? Ey, muchas gracias, Francisco, por el bolo. Tiene que estar aquí el bicho, hombre. Suena música. Está aquí. Están aquí enfrente. No hemos subido. Cuidado. 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 Ah, me he comido el bicho, tío. Ah, me he comido el bicho. Ahí viene por aquí. ¿Te la cambiaste tu ropa ya? Del cerdito. Sí. Para hacer más daño. Más dañito, güey. Si llevo un rato sin que me pegue el bicho. Tengo más daño. Me he puesto la runa eso. Mira. He hecho mal. Me he puesto en el bicho. Resulta para jugar. Puede, puede venir. ¡Y cuida, Faso! ¡No! ¡Tanqueame! ¡Tanqueame! Lo que pasa es que voy a trabajar. No me vaya a estar en tu lugar. Tira una traca a la cabeza... Si, me da miedo a Tiene miedo ser en tu lugar. ¿No? No, no la de fuego me sigue. ¿Habla de fuego? Me di la propia esa mierda. Mierda. Me ha follado aquí el fichero en la parte. Eso진 lo gordo. ¡Waaa! Me das. ¿En serio? Vamos. Vale, ahora me puedo mover. Estamos fieles. No hay gente ¡Venga! 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 Ahí ahí, le ha dado con la cola a la mina tío A la mina tío Eh, me han metido muchas veces A ver, no tengo la aquí Ah tío, ahora se pone en modo Blastoise sobre el fuego tío Haciendo hiderbomba tío Mierda, me he caído Vale, ya se si Me hubiera venido Vale, otra Espera, espera que te revigo Si No. Mejor me doy yo solo, ¿no? A la dirección, ¿no? Si, 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 hazlo tú solo como que no pongas a carme Si He asustado a la objeto Eh... Si, mira si, pero no, mira Una cosa azul, una agua azul, ¿dónde está? ¿La pones? What the fuck? Ah tío ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Vale, salto da Bien Vale, que bicho Vale 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 Ah, el ahí, otra vez tan solo Es guay Me voy a poner más lejos Pero ven aquí Pensad que quiero tu cola Quiero tu cola Hay que coopernas Lo si le pongo un lado Vale Vale Y ahora Uf ... Que nadie me haría que no puedo generar dos ataques Cuidado que ha hecho una chilena, cuidado, ojito, tenemos aquí al Ronaldinho del Fogo, que ha hecho una chilena, vale, le dio la cola, no me dejan eh, vale, aquí me voy a super tocar la cola eh, si, me hace más temer que se rompa, si, si, si. No lo has tomado bien, vale, vale, no hemos hecho algo que te hace. No se rompe eh, no, no se rompe tío, se está hecha de piedra, vale, no, 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 yo me he dicho, vamos a ver si, parte así, con eso. Ah, la bola esa, el fuego me sigue, mierda, jajaja. Va a tener erigido. A ver. Si, le he cortado, le he cortado gente. Vámonos. Le he cortado una cresta. Se ha caído por el precipicio, aquí, se ha caído por aquí. Si? Si, se ha caído por aquí, al precipicio. Vale, ya la vi, la vi, aquí. Si. Ah no, estos son gemas. Eh. Bueno, pues ahora ha seguido a probar. Eh, quítate. Se ha cambiado. Quítate a enviar. Ok. Júgete, júgete. Eh, si, si voy a ver. Aprovecho, ¿no? De aquí está. Si, de aquí está. ¿Que está arriba o para abajo? Si, de aquí está. Oh, por favor, nunca veo qué pasa. No, abajo me está. ¿Dónde está? Aquí está, arriba ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Fuera! Vale, vale, ground, down Vale, calla. Sale en la cabeza, ¿no? Hombre, este no estoy buscando nada, así que por mí... Joder, lo primero pillamos, ¿no? Está espalado, cuidado. Oh, está espalado. Hostia. Bueno, no me ha dado tanto el daño porque tengo... Un oscuro esto. Un oscuro esto. Oh, sí. Bah! Oh, la que mierda ya he tirado. Yo la chilena ya he tirado. Joder, mirad mal que esto me lo puedo. Eh. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Jos! ¿Quién que llenar? Un oscuro. Sí. Cuidado que se pone mal abuelazo ahí. No hay drogón. Jajaja. No hay drogón. Jajaja. 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 ¿Cómo? ¿Cómo me ha muerto? Nada da igual. No sé, pero tú vas a caerme. Sí, sí. Ya me puedo. A ver. Estoy muy fuerte. Jajaja. Un oscuro esto. Eh. Ahí dale. Fuerte, Jajaja. Vamos. Que hay que aportar ni eso. Estaba idiosísimo. No, tío, ya no. Vale. ¡Oh! Bien. ¿Lo he dicho antes? Sí, sí, sí. Llegaba por mí. Bien, que ya lo he dicho. Sí, me caigo, eh. Muy listo en el borde, sí. Los P.S. de expansión. Perfecto. ¿Qué pasa que te he caído? Sí, lo hemos matado ya. Está bien. Pues nada. Ya. Ya, vale. Aguantida. Sí, sí. O sea, meto pesado de alma ardiente. Escama de charro. Diez gema de archonite. Dos onni piedra. Dos ópalos de fénix. Y una púa de cola humeante común. Nice. Está por aquí Antonia. ¿Quieres jugar a Antonia? Bueno, si se ha ido a Assassin y Oliver. Ah, no, está por aquí. Ok. Parece que se ha ido a descansar o algo. Vamos a ver. No sé. ¿Está por aquí por el Discord o se fue? Fue. Y voló. Jajaja. Vale, pues, a ver si está por aquí o... Tengo que colgar así que lo tengo agregado. Y vamos a ver. No, no está conectado. Es... ¿Dónde está? Dark Names. Pero no está conectado. ¿Qué Oliver? ¿Hacemos de estas o qué? ¿Cómo no? No sé. No sé. No sé entrar al Discord. No sé si ahora seguiré haciendo misiones de estas. Es que antes hemos entrado en partida. Aquí no entra, eh. No sé conmigo. No sé conmigo. No sé conmigo. Bueno, ya algo que tú quieres, eh. Si quieres hacer el... Yo necesito... A ver si me sale eso. Que me ha dicho el compañero eso. Que tengo que hacer de las patrullas esas. De infame. A ver si me sale el... Todo desbloqueado. Porque tengo que desbloquearlo aquí todo en patrulla infame. Tienen que estar todos los Aims estos de las interrogaciones. Bueno, pero... Eh... ¿Tú qué estás buscando de... De... De las infame? De que me salga el este, tío. El... El... El scan sísmico. Y... Otro que me faltará seguro que me salga ahí. En la patrulla esa de infame. No, pero es que te digo. Si lo que estás buscando es... Es buena parte... De... Del card. Lo mejor es hacer... Un... Un rastreo. No, pero a ver. Yo necesito... Cosaquis. Pero necesito patrullas de... De tierra. Vale, pero serías patrullas de tierra. Ya, pero es que en la de tierra no está el... El... El sísmico. Está el bicharraco ese... Que lleva pinchos. Y el scar normal. El joven, creo. Si, pero... Pero vamos a ver. Eh... ¿Tú qué es lo que estás buscando ahora mismo? ¿Qué es lo que necesitas? Necesito orbit estos de... Tierra. Los jóvenes de tierra... Los jóvenes de tierra... Te lo dan... La patrulla de tierra. Sí, vale. Ya está. Pero si está el sísmico... Me da más partes el sísmico. Creo, ¿no? Eh... Si lo que estás buscando... Si lo que estás buscando... Son partes específicas de... El cast streaming. En rastreo. A lo mejor es... En rastreo, exactamente. En rastreo, exactamente. Rastreo al sísmico... Y entonces ahí ya... Te lo cargas. No, de momento solo necesito... Orbedes de planta. Es que... Es que... Eso es lo que te digo. Que realmente... Depende de lo que busques. Si lo que estás buscando son... Sí, porque ahora tengo un montón de orbedes... De burradas de infame de esos, tío. De los chonitas esas. Tengo un montón. Siempre es bueno verte, amigo. Al final... Al final se te van a... Te van a aparecer pocos, ya verás. Si. Yo pensé lo mismo y... Ahora mismo... Me están pareciendo un poco los... Los... Los KP. Porque es eso que... Te ves que... Al principio... En los primeros niveles... Pues a lo mejor te piden... Uno... O sea... Más. Pero es que... En los niveles altos... Que te empiezan a pedir... No, dame siete... Dame ocho... Dame nueve... En el plan... Joder... Que niño, pues... Ya puede ser la pena. Vale, Oliver. Ya ha entrado. Matas tú, compadre. Ahí estás. Pues te digo que... Es el... Skar normal. Al principio... Si, pero... Si los que te van a buscar... No son... Orbes... Te van a dar igualmente. Si, pues... Necesito a Orbes... Para subir la armadura esta... Del... De que lleva Oliver, tío. De idea. Yo también. Así que... Vamos a armear Orbes. Esto de blanda. No viene bien para los dos. Y al compañero también. Seguramente tenga que subirla. Seguramente, Loli. Los tres con la... La defensa esa de la armadura. Me gusta. Vamos a que está de fondo, eh. Lo que he vencido es eso de tensión. Hi. Estoy al salto. Ya estábamos... La primera ya manqueando a los... Venga. Yo estoy. Te potearon, wey. Si. Pero en que tiene que estar. Si... Pues está la música de aquí. Todo... Todo tocha. Bueno, es buena para estar. Pues no, a ver. Y de hecho... Me acabo de... Me acabo de alejar. Porque ya no... Ya no hago la canción. Si, si. Ya no está la música. Que está abajo. Pero en que parte. Si, parece. Pues... Es imposible que esté aquí abajo. ¿Qué es eso? ¿Aquí hay que ir? Ah, está aquí arriba, el todo. No sé, tío. No sé, tío. Me cae igual. Ahí. Pues ahí ya tengo la pistola aquí. Se va a llevar la espada. Ahí veo un pistola. Nooo. Me ha pillado el tornadito de los ojos. No sé. Me ha pillado el tornadito de los ojos. Sí. Tengo una granada de vida aquí. Ah, no sé. No sé. Me ha han pegado. No sé. Me ha pegado. Me ha pegado. Me ha pegado. Es pues... Me ha pegado. No, lo digo porque los bichos que tienen armaduras, que tienen armaduras de piedra o lo que sea, es mejor que primero los rampas con las armas pesadas, con martillo o con macho. Si, pero que vale, según creo, están las hachas y las martillas que son las armas pesadas para romper la madura, después están las espadas y las trances que son armas intermedias, para hacer tanto daño en armaduras como por heridas, y después las armas tijeras que son las hojas encadenadas y las petolas, que eso hacen mucho más daño en heridas, pero menos en armaduras. ¡Hala va por mí! ¡Hombre! Siempre va por el escándalo. No, no estoy dentro de ese tornado, no me gusta. Pues no me quita tanto. Es aquí la armadura normal, que no te planta. No se trata. No se trata. No se trata. Eh, oye, no hay otra vez. No se trata lo que tienes que hacer aquí. No me ha tomato un daño. No haya tumbado la granada. ¿Se trata del sureste y se trata del pertenimiento? No se trata del sureste. ¡Toma! ¡Dome el golpe! ¡Se enfure! ¡Está enfadado, wey! Se enfadó, wey. De quitarnos el... ...el Netflix. ¡Cartigado! ¿Qué te quedas sin Netflix? Tito ahí... ¡Qué te quedas sin Netflix! ¡Vamos! ¡Ap! Te quedas sin Netflix. ¡Ap! ¡Hanno! ¡Puyo! ¡Yes! ¡No! A tirar cosas al suelo No No te vayas Ah, se me ha bugeado No, en serio, me da un montón de rabia que no se me bugea que no puedo correr Eso me pasa a mi en el lobby, que no puedo correr No se porque Creo que es otro juego ¿Está abajo? No se, estaba mirando Lo veremos después de publicidad ¿Te imaginas? Estaba entera de eso tener 5, si me ponen ahí como una burra de minutos De publicidad No, aquí abajo no está No, se ve Parece que me ha empezado a la madura Parece que me ha empezado a la madura Pues sí que está en el noreste, sí Está abajo Está abajo pero no donde estábamos nosotros Me ha encontrado No, 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 no Corwe Corwe por tu muerto niño Qué joder En serio, qué asco Voy a poner la bandera de Españita aquí No, no 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 Ya está Afinidad de los repetidores Ah, sí A la pistola Sí Es una maestra Las pistolas Hay que bombarlo, sí Dale el burro en la espalda Es la única parte que no tiene armadura Es la única parte que no tiene armadura Esa es la que brilla Darle al... ¿Cómo va a cañar esto? No, 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 no. No, no. ¿Dios, dormí de daño? Hola. ¿Quién ha hecho eso dormí de daño? Se corta Super Saiyan el bicho ahora. ¿Dios, dormí de daño? ¿Puedes aportar de noche? No, el Team Show 1. Pensad que no es pesada. Venga, 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 venga... Por fin, ya estás. Sí, ya se ha muerto. Y sí. Ah, una A, he sacado ahí. He dejado una acción. No, por favor, no me contacten. Ya está. En lo de aquí, lo de... Estarían desinteresados en participar en una entrevista de la realidad de Foenis Las para... Disfrutar de Daunes. Pone, no, por favor, tal vez necesito más información. Sí, por favor, contáctenme. No. No me contacten, por favor. ¿Qué quieres? Es como cuando te dicen, mira, somos de... de Movistar. Somos de Telefónica. Bueno, de Telefonía. ¿Qué me llames, tío? Tengo ya mi compañía, estoy bien. Hasta luego. Te vas. Y le cuelgas ahí. Easy. Dice ahí... Antonio. Normal, tío. Me voy a mejorar en esto, tío, ya que tengo... Orbesitos. Lo hemos matado dos veces, ¿no? Creo. Hemos hecho dos patrullitas de estas de planta, ¿no? O hemos hecho solo esta. No me acuerdo. Hemos hecho solamente diez. Ah, guay. Pues tengo diez orbes. Lo mejor ahí. El casco. Vale. Ya tengo el casco a más seis. Y... Puedo mejorarlo otra vez. Estupendo. Mejor a más siete. Yo tengo a más siete. Eh... Yo tengo... Yo tengo a más siete. ¿Sí? ¿El este? ¿El los cuernos? Sí. Sí, sí. ¿Puedes dejarlo? Sí, puedo. Pues... Tengo objeto de usuario. Tengo objetos de�. Ah, ya C belangrijk. Que tengo más ocho. Y me piden, más orbes de tierra. Pero, no necesito más orbes. Vale. Pues nada, farmearme orbes de tierra. Vámonos. Pues por, supino, que tierra, tierra, tierra. Ando subiendo las pistolas? No, ando subiendo la armadura. Esta de aquí, Anthony. Esta... Esta del... De planta. Esta del Kosaki. Y si tengo objetos de Kosaki voy a hacerme también las... Ahí, qué de paso. No, me faltan dos espinas de EATR Las astas y las espinas las tengo Falta solo esto, las espinas Creo que las espinas se irán dándole a la cola A partir de eso ¿Le damos o le damos a patrulla de estos para los Orben? Mejor los Orben, ¿no? Si no subimos las armaduras Yo me estoy adaptando a lo que necesito Si, a ver, yo estas de Orben de planta necesito un montón para subir esas Así no Oliver también tendrá Orben de planta Pues si necesitan subirse la armadura o la arma de planta o algo Que siempre vienen bien los Orben esos A no ser que me digan, no, pues los Pues mira, prefiero hacer patrullas infames Y sacar Orben de estos de Archonita Eso es lo que pone el título del director Aquí farmeando La partida encontrada, vamos para allá Que no nos toque el bicho ese de... De ese tío La espina vital rompiéndose la cola sale... Con otra forma de espina de Kosaki No te pongas por mi... Ah, vale, Oli Oli está ahí con nosotros también de farmeo Porque va bien luego más adelante Ah, y ha tocado el Karabaj No... Es el bicho de que no quería que me saliera Es que ese que te pega a ese con las pinzas Esas Y te hace daño hiriente ese Como... no sé Que te pega más daño cuando tienes eso La herida abierta o sin ponerse un corazón partido así Que pasa ahí el monestro Ahí me pongo por el casco De córno No me gusta Hay cuernos A ver dónde está Lo tengo seguramente De la nariz y no lo veo El casco Está aquí en el tercero 85 Da agilidad Y el que tengo Tengo daño extra 30 No puedo ver aquí ¿Faltas tú, compañero? Sí, sí Está mirando una cosita Dame tu cosita Con la canción, ¿no? No, no empieces La radio Me la escucha en la radio, tío, trabajando La cosita esa Y yo, cambia eso Y luego otro taladeándola, tío Y al final la tengo en la cabeza, la mierda, la canción esa Bueno, sí, hay cánceres más peores que esa La del chiquichiqui La del pollo pillo Y todas esas vainas, tío. O la del titanio en flauta. Me imagino que no tengo puestos on request. Si no estaría la gente de esta troll ahí. O esa de las puertas. Y toques de... De esto de pared. Las cuales son ahí. Estaba yo jugando en los tiempos estos del Pug. Y me ponen ese vídeo, ¿sabes? Como si estuvieran llevando a la puerta. O si no, el museo. El museo del Louvre. O otro que era eso. Sonidos de pasos. Juegando al Pug y he hecho pasos. Yo ya no pongo más un recuerdo. Ya me canso. Ay, falló el tiro. Si, ya no pilló la mina. Ya está en mi mina, güey. Pipina, güey. Pipina, güey. Pipina, güey. ¿Qué? ¿Qué? Lo que hace de que sirven los otros otros? ¿Qué? Lo que hace de aquí es que sirven los otros otros. ¿Qué? ¿Cómo me ha dado? ¿Has terminado? ¡Hotia! ¡Hotia! Bueno, ahora sí que lo he visto de mal al frente, pero es que antes... No sé, aunque te puedo en plan... ¿Ves? ¿Es que cómo es? ¡Hotia! 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 Ya está, ya está salvado. ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Se ha ido? ¿A otra fase? No, no estoy. ¡Hala! ¡Hotia! 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 ¡Buena de ahí, hija vida! ¡Siii! ¡Buena eso! ¡Vamos a esa mina! ¿Dónde pasa? ¡Lo quita! ¡Estaba muerto! ¡No te acabo! ¡Uuuh! ¿Qué ha pasado? ¿San Fat Eyes ha pasado tan invisible o qué? ¡Gol! ¡Upa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estaba muerto, te digo! ¡Es que no se ve dónde está la cara! ¡He caído! ¡No! ¡Mira! ¡Ya subí! ¡Pero qué ha pasado, ¿no? ¡Dale! ¡En la colita! ¡En la manita! 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 ¡Buah! ¡He hecho ahí un... ¡He hecho una rebanada de las buenas! ¡Esa es de sangre! ¡Bien ricas! ¡Un fundamento! ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿No? ¡Ya fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Se fue para... ¿SW? ¿Está al norte? ¡Muera de eso! ¿Eso está? ¡Sí! ¡En W! ¡Está al norte! ¡No! ¡Estábamos arriba! ¡No hay gente pilla! ¡Ya se ha puesto rojo! ¡Cuidado! ¡Buah! ¡No! ¡En la calle la tiene hecha mierda! ¡Muy bueno! Me gusta la espada que da el bicho este, tío! A mi no. El daño aparte... Algo de eso. ¡Es una de los buenas que me gusta! El daño aparte... ¡Ey! Una cosa... ¡Ha soltado! ¿Qué es eso? ¡Danza! ¡Baja! 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 Toma, me han ido en la boca El disparo fuerte Que bien rico La música de fondo parece de Star Wars Está de batalla Muérete, no, avispa Estás en el otro mundo, ¿vale? Está ya Una vez que se enfada No me tiempo ni esquivar ¡Ya está! ¡Sí! ¡Has trojado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lol! Es que me cuesta matar este a la hostia Una vez acá Y rango de equipo en ese más Fragmento de membrana de garra Quitina de carapán Célula evasiva Incisivo mortal 1 común Y obispor letal 1 Parecía esto lo de los comentaristas de fútbol Obispor 1 Joder, que no me dejaba A... ¿Vale a continuar? No me dejaba A mí me pasó antes No sé por qué A ver... Eh... Date cuenta que el juego está en beta ¿Sabes? Ahí hay algunas cosas que... Dice aquí Antonio Que cosa aquí Sale otra cola Otra cosa de cola Si la rompes En forma de espina ¿Y cuándo? De esa herida Si te gastas la estamina Te hace daño Ah, vale Ostia Vale, pues... Vamos a seguir dándole Espérate A subirla más vez Venga, que hemos seguido ahora Entonces también Estás subiéndote la tuya, ¿no? Estás aquí Subiéndotela A ver... ¿Me puedo seguir mejorando esta? Ahora ya está A más 8 Ahora voy a mejorar las otras Yo tengo el casco y que las a más 8 Y... Agarre... Esto... Y los guantes y... Y los pantalones a más 6 Bueno, corejo... Ay, no puedo mejorar la siguiente Me falta en orbes de tierra Me falta en orbes de tierra, tío Vamos a subir Dos brazos Y las piernas Vale Ya tengo los brazos y las piernas más 2 Está bien Pero si, la cabeza la tengo más 8 ya 105 de armadura Coste de aguante al esquivar Eso me gusta Mejor que vengo con las pistolas Que se me cansa enseguida la... Mierda esa Del aguante Pero lo que llevo ahora es 30% de daño Tiene contrapartes heridas Osea que me he hecho una burrada Y con las pistolas que no están En las heridas Otra de... Patrulla... Tierra... ¡Ay! Me ha dicho que se invitan Sí, asasin... ¿Dónde estás? Asasin... Aquí... Invitar... Es que ahí sí te da tiempo a entrar Es que ahí sí te da tiempo a entrar Eh... Ojo... Las obras... Brillantes... Son las patrullas eóicas Ostras... Mira, pues sí que has entrado, asasin... Perfecto... Nada de tiempo y todo Me he mirado de vuelta a asasin... Vale... Vamos... Para allá... Como nos toca otra vez la avispa, tío Jajaja... Nos va a costar un ratito Bueno, que asasin no Porque tiene... El... La onda vital esa, tío Jajaja... De la lanza Otra vez la avispa Ah, tío, la avispa no, tío Jajaja... 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 Qué divertido... Qué divertido... Jajaja... Será divertido... Jajaja... A ver... Tengo aquí... Algunas mejoras... Otega... Un pequeño escudo... Al no recibir daño... Por un corto periodo de tiempo... A ver... Eso me cuesta... Y encima es más 3, a ver... La célula esa... Córtala... Tengo alguna de... De esta... De más... Estado de herida... E incapacitante... Esa es la de... La que hace el bicho este, ¿no? Estado de herida... Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí que tiene... Esto... No... Jajaja... Tete... Eh... No has entrado, Oli... ¿Qué ha pasado? Hay Oli... Asasín... Asasín... No ha entrado, tío... Yo sé que lo he invitado... Si... Se ponen hard... Estas patrullas... No lo van a meter... Lo buscaban antes... Agarra estero para... Desbloquearlo... Lo que... No se que bichos dicen... No se que bichos dicen... Que ponga rastrear... El sísmico... Si... El sísmico tengo ahí una visión... De sacar la escama de esas... De sísmico... Tengo una de tres... ¿Está aquí? Si... Pues... Acá te van... Ah, vale... Ahí lo veo... Puedo estandarte aquí... Tifu... Tifu... Eso... 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 Lo puedo poner huevos... Cuidado... No... Aguilar en la boca... Me senta bien fuerte... Es una disca muy impi... ¿Aquí va eso? Eso ya no lo ha activado Ah, dura menos Lo de esto, la herida Lo mejor que me he puesto es que me dura menos Soy más herida de esa No, 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 no Uff, la hostima Uff, la hostima Uff, ¿sabes que iba a esa hora? La bolita No Ese cabreo Se acabará esa puesta invisible Tiene dos más Muy listo Toma, entrare acá Sí, y también le da la gara con el Kame ese de la pistola. Qué buena hostia de eléctrico ahí, perfecto. Le da a la cola de ciudad. Sí, es que es el Kame, es que es el Kame. Se va a quedar por mí. Vale, vale, pero quieto, 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 sate. Ahí pasé cuando. ¿Va a volver? ¿Sí? Pues así que va a volver. Quieto, he dicho. Vale. Vele. Aha. Cuatro. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? No sé dónde se ha ido No me pude aquí, si nada Puede ser que esté por aquí No Vale, sí, sí que está aquí Petardo Está aquí al ladito Estaba aquí al ladito Me decidió un poquito Me pregunta yo mismo, estará por aquí después de esta montaña No, 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 no ¿Qué es lo que se ha ido? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 No, no No Joder Me ha hecho daño Un poquito No 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 Ah, vale, le estoy alegría. ¿Como? Bueno, vale A pola ¿Está bien mi chico? A pola, jolito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uff! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Apal! ¡Dg! Tirar a la cola, si le está dando a la cola Kitina de Caravaz Incisivo y El Obispor de antes, letal Si gastas menos Ponte la máscara de espinas Ah, es verdad Pero tengo menos daño A las heridas Voy a ponerme la máscara Ya, verdad, date cuenta que tú Vas a pistolas De compensar más esquivar Por ejemplo, en mi caso En mi caso igual sí Que me compensan más daño Pero en todo caso es más esquivar Aquí está A ver A ver A ver Aumenta el daño heriente A cambio de daño a partes Incrementa el daño infligido A base Al aguante gastado Incrementa el daño Tras unos segundos A ver A ver A esa la tengo a las pistolas Mejor eso Añade una cantidad fija de daño hiriente Al golpear Esa Ok Vale, ya está Ahí tengo el casco ese De los cuernos A ver ¿Dónde está Esto? A ver si puedo mejorarlo Tenía A ser que tenía enfrente A ver Voy a mejorarme más esto Los guantes Vale, y las patas Las patas Las paticas A las patas Vale, pues ya tengo El pechamen al 6 Las guantes al 6 Y las patas A las 5 Daño incrementado Después de no ser golpeado Durante 15 segundos Hasta tú Cuidado Algo Contar 15 segundos Le pongo el pechamen también Que tiene ese bono 800 daño incrementado Después de no ser golpeado 15 segundos Es que la que llevo es La de 30 daño Cuántas partes heridas Que del kill shot A las 6 Vamos a ponernoslo Venga, va Así no resisto más Da mi diente De golpear Reduce el daño Estoy ready Vamos a ver Es verdad Necesito partes Del este Tío Necesito más partes Del Cosaki Este Cosai Para mejorar Las botas Y los pantalones Pero bueno Está bien Orbes Vamos a por las orbes Después Toma Tenías hirientes Con las Duales De pistolas A ver ¿Cómo? Pero con la Caquetina puesta Antes La pechamen Se quedaba antes No Está bien Yo le he puesto La madura Esta Está bien Pero sí Voy a tunearla Me gusta ponerle tinte Está verde Pero a ver Se puede tunear Mejor A ver Un ciervo Azul Ostras Que raro queda Ya está Ya está Asele partidito A ver Que sale Por lo de la célula Que da más daño Hiriente Pero reduce Tu daño a partes Ostras Puedo ponerlo Entonces está bien esa Vamos a ponernos esa ¿Dónde era? Aquí tengo otra mejora Tengo otra bien Puesta Aumenta Beneficios Deleter Aumenta Velocidad De carga De medidor Etérico Vale Vamos a poner Unas las mejores Daño hiriente Pero la tengo en las pistolas Esa ya La de daño hiriente A cambio de Daño a partes Ostras Daño doble Daño hiriente A cambio Esta la tengo Ya Estas las pines Tengo el rayo Ahí está Fin Ya la he cambiado No, ya está Ya está Ya he cambiado Le he puesto De daño a ese hiriente Por daño a partes Que tiene nota Por ahí Que guarda Otra armadura Equipada con eso Me siento raro Lleando esta armadura Me recuerda A Chopper Tío De One Piece ¿Ha visto la serie de One Piece? Un salto al salto Ese del fish Aquí hay música Hay música Está aquí Y No, ya está Está aquí Lleando esta armadura De un pie De un pie Y De un pie 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 porque ahora me he puesto las palinas como le he quitado con las bolsas a esa tío ya está muerto Dios, instantáneo chica pic es que eso es increíble me he metido con la lanza y lo fuma que bueno a ver el venado mamado o super fuerte se lo utilice si que pega bastante el venado me acuerdo de la canción antigüísima la del venado el venado el venado es que tiene tiempo esa del venado ¿te acuerdas esa? la canción del venado la hace mir será pequeño tener la canción que no me diga en la esquina el venado me puedo mejorar la pechera y otra las paticas también las piernas me da también el bonus este de daño incrementado me lo pondré y los guantes también velocidad de ataque durante 8 segundos esquivar un ataque mira esto está muy bien con las pistolas me la poné también ahora voy todo full venado me la tunearé me la tunearé teñir toda la armadura a mí lo que me hace falta lo mismo son son piezas originales del último del ¿de cuál? de lo que se llama del que me hace la armadura el cosai ah, el cosai vale le damos al cosai si, todavía necesito partes vamos para allá ahora si, si no no puedo subir no puedo subir ni los guantes ni las perneras vale ahora le damos estoy viendo colorcitos que le queda bien a esto así está bien no sé si las escamas a ver se pueden hacer doradas bueno de Twitch esto es que es mola y es cosa más extraña y esto vamos a dejarlo así el firmo morado de Twitch entonces vamos al rastreo ¿no? al bicho a ver ¿dónde está? ponme sí pero lo topeas bien sí, sí yo también necesito partes para ir subiendo ahora las patas me faltan cositas de esas las púas esas ¿dónde estás? compañero me topeo aquí la armadura mira mira la armadura como me he tintado está muy chula joder que feo el color macho me lo he puesto azul morado así de Twitch nada cambiámelo tío es que llama mucho la atención el azul ese el color me parece super pello ya oh este este está chulo amarillo parece un Power Ranger por nudo ¿ves? ahora parece un Power Ranger vamos a ver entra Oliver fantasecín tú compañero se ha puesto otra máscara de cabeza ese es el de fuego que se ha puesto ahora de pechado creo sí asasín que se ha puesto la pechera de fuego se la ha puesto porque tiene el dañiriente ese de fundido ese está bien paseando a daño extra vale vale ahora mismo el sitio de antes está por ahí no hay música sí está aquí pues mira acertado hostia va por mi bueno me ha quedado mal chaval esto es doble esquivar ahora sí que me ha dado ahora sí que lo ha sentido en fecha ha soltado la mina que he tirado sí ahora sí que se pone ahora sí que se pone dragon ball sheldon hostia que malo me ha soltado algo me ha soltado algo me ha soltado me ha soltado me ha soltado me ha soltado es verdad y ¿qué No es posible haber más que tanto que pierde. Aquí. 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 Ya pide bien. No lo ve. Aquí. No sale nada. Nada, nada, nada. A mí me cae yo ahí. Sí, me la he pillado ya. Por ahí. No veo nada de uno solo ahora. Dale, he pillado. Coño. Esa percolero, tío. Por ahí. No está. Se fue. 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 Vale. Ahora que se cure Oli. Necesita más. La grieta esta. Ahí ya. Está aquí, ¿no? Está aquí, ¿no? Me ha pensado ir de perro. Sí, parece que sí que está de arriba. ¿Para allá? Sí, musiquita. Sí, está aquí arriba. Está muy bueno. Está aquí. Ya lo tenéis. Estos tirando flores de cohetas. Tengo becas. Tengo la pistola. Tengo la pistola. Tengo la pistola. ¡Aaah! No me deja cerrar ahí. No me ha dejado. Va, no me ha dejado. Ahí. No puedo con esto. No, no me ha dejado. No me ha dejado. ¡No, gracias! ¿Ya está? ¡Chichi! ¡Vuelve ahí! ¡Uff! ¿Me mueran? ¡Una D! ¡Jajaja! Una cilidia de vigor asesino. Dos espinas a Eder, una hasta ahí, tres que llamas a Archeonite. ¡Chichi! ¿Cuántos somos? ¡Nueve personas! ¡Muchas gracias por estar aquí a las 12 y 47! Así que la mayoría tenemos que madurar. Os agradezco que estéis ahí, sí. Nuevas personicas ahí. Vale, damos otra de estas. Para las partes. ¿Tú necesitas otra o no, compañero? Eh... Voy a hablar. Vale. Yo creo que sí, porque para las... Para los pantalones y las botas, tía. Tengo que mejorar las a más ocho. Estaremos igual los dos mejorando cositas al más ocho, ¿no? A ver. Ah, me faltan de esto. Espina vital y espolón de zarza. O sea, la cola. Creo que sale eso, ¿no? Me faltan espinas vitales. Seis. Necesito seis. Y tengo una. O sea, cinco. Espinas vitales. ¡Ay, señor de la cañita! ¡Ah...! ¡Ah! ¿Estamos listos? ¡Bum! 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 Tenía que hacerlo, ¿vale? ¿Eh? Tenía que hacerlo. Sí, sí, sí. Vale. Solamente me faltan piezas para hacer los guantes y ya está bien. ¿Y qué necesitas para los guantes? Digo por darle ahora focus a ello. Espina vital y esponón de zarzo. Ah, eso también me falta a mí de espinas. Me faltan 5 espinas. Vamos a darle a las espinas y si sale el otro también, pues mira. Más cositas todavía. Vamos a por ello entonces. Voy a darle a esta... Patrulla... De tierra... No, patrulla no era. Arrastreando. Dejamos... Kosai. Kosai más. Es japonés el bicho este. Kosai. ¿Es sin amarillo? No sé. Lo veo raro. Siento de planta, sin amarillo. Parece que sea eléctrico. Es un ciervo eléctrico. Me parece eso, tío. Está rarísima, tío. Hostia, en verdad no he visto las pistolas. A ver si hay mejoras. Hasta aquí haciendo el mongers. A ver si no he visto. A ver si hay mejoras. De pistolas que ahora tengo ahí abandonadas. Espero que hayan mejoras, si no. Le corto los dedos. No tengo nada para mejorar. Increíble. No tengo nada para mejorar. Increíble. No tengo nada para mejorar. Increíble. Y tenemos 388 de poder de las pistolas. Dios, que basto. Es que es bastísimo lo de las pistolas. Lo tengo súper... Suboídos. Y así, para preguntar el poder de arma que tendrá, ¿sabes? Con la landa esa. Bastísima. No pregunte. Mejor no pregunte. Mejor no pregunte. Ahora tendréis 800, 800. Y tú... ¡Dios! O por ahí, 500, 500. No, hostia. Es que es brutal, tío. Se pone ahí modo sniper. Y empieza ahí con la lanza y... A pegar como Goku con el cam. Y le quitan a burrada al bicho. Ya está ahí. Guapo, al final voy a jugar al GTA del roleplay. Ay, tío. Se me ha hecho ya... La una del día. Vamos a jugar aquí todo el rato al downlet. Mmm... ¿Alguien está? Vale, pues subimos para arriba. Me he intentado farmar. Estoy por aquí de paso. Hostia, la gente la tengo hecho mal. De ahí. Me escuchan, ¿no? La cosa que hay como ya... He hecho una M. Y sé que estoy viendo agua ahí con Fordrace. ¿La escucho por ahí? Si está aquí al lado. Me he puesto petardos. No he puesto petardos. Si, porque me has visto. No he puesto petardos. ¡La voy a reventar! ¡Ah! ¡Ostras! ¿Cómo se le pasó? ¿Qué te da? Sí? No juego de una... Oh! De un viaje a un detro. No hay nada. Uy, ya hay yo, me mató. Que vieja. Si, 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 lo he visto, lo he visto. No come la mina. Vamos a crear a la cola para las espinas esas. Si, pero lo que es eso. Lo que es eso. No puedo esquivar. Ya si que mete la hostia. Ya se como te ha hecho el combo, tío. Lo acabo de hacer ahora. Jajaja. Es el combo. Muy buenas Oscar, que tal. Uf, uf. Es cierto, eh. Si. Me he ido Oscar al directo. Vamos matando aquí al pixel. A través no me hagas en eso. Si, la cola, la colita. Un pocito aquí. Buena la colita. Buena la colita. Buena la colita. Un trozo de cola. Ah, los cuernos. Ah, los cuernos. Ah, los cuernos. Ah, los cuernos. Buena la colita. Buena la cola. Tendréis con la cola. Ya te va Oh, no, 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 no te vayas, hombre, no te vayas Este es falso, wey Joder Este viento me hace el factor del tiro y me revienta No, 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 y me escupéis Me agarra que he agarra Uff, quitaba esto de bicho, ¿he? ¿Se ha esquivado eso en serio? ¡Ah no! Se ha comido la mina Hijole No, no tirá las pinzas esas de las farzas ¡NOO! Me has metido yo mismo Me ha matido solo Me ha matido solo por la herida Una E De Españita Me da fuerte En la especha Españita en la especha Bueno, nos han dado un asta Y dos espinas caudales comunes Y una espina Eder y una espina vital Por no morir ¿Qué pasa por aquí? Al stream Dice, no, tío, otro stream Con el bug de la God Hand Adiós, pez ¿Qué nivel eres? Pues El M24, Oscar Para que ganando con Oliver Train y Assassin Si quieres que te agregue para jugar otro día Pues agregame, compañero Tengo ahí el nick Lo damos, igual que aquí en el Twitch Y bienvenido al canal Espero que te vas a ser genial también Y un follow es gratis Creo que si quieres apuntar otro día Y saber si hago más directo Es gratis Gratis por follow y ya está Y en paso, es una animación súper estupenda De Peter Griffith y Andes al suelo Es súper graciosa Vale, ahora tienes todo servido Seguro que gratis, no soy yo, eh Si, da el follow, ti Da el follow, si Da el gratis, ti Es de darle al corazón de arriba Dame suena a mí, eso, eh No me suena Es como en YouTube, tío Dale a... A seguir Yo me gusta más en el DevTalker Joder, no, sí Que DevTalker es una putada Te clavo a la bandera de España Joder, es una cañita Joder, es verdad que puedo editarla, ¿no? ¿Dónde la está en personalizar? En lemán estandarte No tengo más, ¿no? No, tengo lo que es el downless Y la flor runar Pues... no sé Solo tengo dos imágenes Wow 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 Bien dicho Acabo yo, coño Acabo yo Adiós Adiós El Cosaí es facilillo Me cuesta más el Red Thalker El oscuro Que va... Bueno, sí Cuesta un poquito el oscuro Pero si te pones de pistolero Hace bastante daño Sí No, no, pero es que A ver, tú lo has dicho Si te pones de pistolero Pero si él es con... ¿Para cual puedo? Lo pasas mejor Sí Si va de colgador Pues una mierda Yo voy con pistolas Lo que hago con pistolas fácil Con las pistolas que llevo Muchetas Por cierto, ¿dónde están? A la L, ¿no? 388 de pistolas, ¿vale? Muy bien Son fáciles Soy level 35 Lanza 510, chaval Armadura 500 ¿Ves? El Asasin, tío 500 Normal que no sean fáciles Normal El Asasin, normal Que sean tan fáciles 500, ¿sabes? Esto va aquí con casi 400 Imagínate Última Digo yo Tendrá eso Más o menos 500 o por ahí Y sí Sí, sí ha acertado 500 y algo Tenía el chaval Claro Así cualquiera Tío, no entiendo Esto del poder del arma Tío Como igual de la pistola Se va sumándose poco a poco Hasta que sube a 388 Vamos a darle ahí Listo Estamos todos redixos Soy 27 Y tengo 400 Sí, sí, sí Yo ando igual Antonio Estamos igualitos Bueno, yo tengo 388 No, 400 Pero bueno Ahí vamos Uff Está bien Pues a buscar Si te quieres Apuntar una partida Otro día O cuando haya un huequisito Ya sabes Lota, muma Y cuando esté en el lobby Te acepto La mitad De añadir amigo Los espolones de zarza O como se llaman Espolones de zarza Bueno, por eso es donde se saca Me imagino que eso será atacar a las patas No lo sé Yo sigo a Oliver Me hace experto en esto Me he caído Me ha caído No sé, mambo No sé, sí Es que iba a coger el El impulsador Y nuestro ¿Por qué me lo ha fallido? Está aquí, está aquí Al este Al alba de quinto día Mira al este Ay, se me ha girado Esa es la mina La mina Esa es la mina Y perdido Ya no me vea nadie Oye La que me ha metido No me vea Me ha quitado El escudo Es un montón de escudo Y no hago parte de vida Ah, como Pero no es que es de pena No. El aperitivo. Pongo que me la enla a los gatos, tío, la enla a esa. Se la comen a mi tira y gaja no. ¿Se ayuda? ¿Vaya a pagar el que? No. Si, se ha volto. ¿Se ha volto? No. ¿Se ha volto? ¿Se ha volto? ¿Se ha volto? Vale, eres safada. Las agarran los cuernos. Vale, deja la mujer. Buah. Vale, no. Hostia hace una cama. Hala. Como es el terçaño. ¿Vale? No, no. No, no. Se ha volto. No, no. No. Ya ha quitado los cuernos. Ya eso sí la encontra novia. Ya ha quitado los cuernos. ¡Ostras! ¡Qué estoy haciendo! ¡Toma! ¡Yo quiero el colón! ¡Dame el colón! ¿Dónde está el colón? Entre las patas, entre 10 ¡Ah, puta, le da la pata! ¡Ah, se me ha muerto! La que coges es el mejor La que coges dale ¡Ale! ¡Ale! ¡No! ¡Sigue botando las patas! ¡Ah, se me ha movido el disparo! ¡Déjame! 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 ¡Déjame la manica ahí! ¡Perro! ¿Cómo está? Ahora estoy cerca ¿Era dos? Ah, estos son los cuernos. Está disparándome los cuernos. Eh... Train, ¿no te curas? No lo veo, no lo veo. ¡Me cago! Tenías la grieta para curarte. ¡Oh, un caramelo! Buenas, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Oh, un caramelo! Ahora tengo el Lambo y el Mustang. Guay, ¿eh? Yo hasta aquí en mente tenía que pegar con los compis aquí. Farmeando. Mañana sí, mañana. Al medio de un ratillo cuando está la una. Igual que hoy. Ya ha sido un ratillo. Mañana en mi destino, así que... Ha entrado el server del... De otro... Ya ha entrado el Plague. Ostras, tío. Va a cobrar mi todo el ratillo. Choco que le di la lata esa de conserva. Le di otra lata de conserva. ¿Se la comerá? No se la comen. Mata. Ah, ahí está. ¿Está muerto? No, no devolvieron. No tiene que haberme caído, tío. Una E. De españita. Sí, llamada de la espina y tal. Bien. Vale, pues necesito otras cuatro. Así de fácil. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eh... Te dejo el bio y que me ponga a rolear. ¿Vale? ¿Es esto? Yo... Pues eso. Me echaré un par de esas. De divisiones de estas más. Porque es la una. Hay cinco. Y esta que me saca y media, más o menos. Por ahí. Pues si no... No voy a dormir casi nada. Me voy a echar un par de rondas. Si puedo, mejor nada. Eh... Las botas. Puedo. Bien. Ahora me faltan orbes. De tierra. Jajaja. Vale. Pues para las... Las manos. Faltan tres espinas y... Espolones. Tres. Y tres orbes. Es que... Eso es justamente lo que me hace falta a mí. Me faltan dos espolones. Ahora hacemos espolones. Espolones. Estreo... Esto... Y... Kusai. Tres. 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 No puedes hacerla, pero las partes no se si comparten las mismas que la armadura para mejorarlo. ¿No? ¿Es la misma? No se, no me lo he cuenta. No, espolones y espinas. Lo otro no, no, si, si puedo. Creo que era un cuerno y no se que más era. La espada puedo hacerla. Sin problema. Pero ya mejorarla ya no puedo. Vale, vale. Vale, ¿dónde está? El H. Ir a partida. Muestra cuáles son las espinas. Lapitales. Eran las vitales. Se lo estoy explicando. Así que ha preguntado las espinas. Y me ha hecho que las enseñara, pero ya estábamos en... En esto de partida. Y le he puesto eso en las vitales. Sansa te llamaba Vitalion. ¿Te llamamos sin o como quisiera que te llame? Mi compañero. Ah, llame como quiera decir. Como el otro día que estoy dibujando te diría todo el rato Vitalion. Pues llame así y ahí está. Vale, estoy llamando Vitalion. Vale, pongo esta energizada. Y creo que es este bien. Oliver se la ha puesto azul. El reno. Sobre los Power Rangers. Si, os diría. Ah, me la pongo yo negra, ¿no? Este era guapo, eh. El negro calvo. Bueno. Bueno, si, más o menos. Tienes una cresta arriba. En el pelo. Lo contaremos rápido. Lo veremos después de la policía. Ahí está. Para que ha salto a la policía. Muy bien. Yo creo que me busco una armadura. O algo que tenga. Algo padecido a. A collares de oro. Valles collares de oro. Y por eso sí que soy EMA. Se te escucha entrecortada un poco la explicación. No, querido. Que si encuentro una armadura. Que parezca que tenga. Valles collares de oro. Puedo decir que sería EMA. Ah, EMA. Ya ves. EMA, vale. EMA Barracus. El Barracus. El Barracus, tío. Ya ves. Es que ya tenemos el pelo y todo, tío. El pelo, la barba. Yo como me la hice una tía. Porque es que, vale. Yo voy a jugar un juego. Y voy a ver. Un culo de un tío. Creo que es una tía. En un juego. O no. No pienso lo mismo, compañero. Vamos, 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 a ver. Chiquillo. Ahí. Chiquillo. 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 Estoy quedando otro rato con la espalda y quiero darle la espalda en su vida Pues mierda La destruta La destruta La espalda ¿Qué estás haciendo? La espalda No me lo he malo ¿Qué ha sido eso? What? Me quedé como unas semillas de arriba y de arriba Eh, ha afectado algo, ha afectado algo Agarra, agarra Probablemente es la más genosa Si, es colonia zarza, si, agarra etérica Pone No, pero pone así Si, te pillan A mi no me ha dado ¿Por qué no lo has pillado o algo? No ha salido allí en el suelo Si, a ver Apareció algo en el suelo Pero no era eso Bueno, no se lo ha dado todo No es así 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 Pero el tema es el que yo necesito No hay un aso No hay un aso Hostia, al canto Venga, vamos A ver, voy a poner la mina aquí Una colita Le gusta Me gustan las partes No me des un abrazo Me gustan esos abrazos, Dios No No es así No es así Le dan las partes No es así No es así La carne en lata. Ya está. Muerto. Sigue siendo menos. Mira, telescópica. He desbloqueado. Lo fragmento de alma espinosa, una espinader, una célula noqueadora. Espinader, espinavital, una... Uy, cuantas cosas raras. Gema, garra elemental raro. Garra etérica. Muchas cosas. ¿De qué? ¿Qué es lo que necesito? Me han dado de todo. Sí. ¡Malvados! Malvados. ¿Qué ha pasado con eso así? Ah, pues todo con la cara triste. Todas las espinas. A ver... Te bloquearon una habilidad duales. Sí, la sniper esa, ¿no? O algo así. Ponía yo algo de eso. Del visor o algo así. Telescópico. Ponía. Ahora, pegas desde más lejos. Hostia. Eso no me lo pierdo yo. Creo que anda más lejos del bicho mejor, tío. Así me hace efecto la armadura. ¿Dónde está esa vaina? No la veo. Ah, es la mejora de... Espérate. Están mirando a donde no es lo... Es aquí, ¿no? Cargador, capacitivo... Pues aquí. Mira, telescopio, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está el rango? Tengo... Pero es que tengo esta. Usabilidad. Devuelve cuatro de munición. O sea... Pego el topetón, ese golpe... Y tengo cuatro balas más. Me hace más worth esto, ¿no? Pero pegar de lejos... Es pegar de lejos. Me inflige a usar yo... A tocar a la misma parte muchas veces. O sea, como está cinco veces. Mmm... Pues... Pues, pues, pues... Que va a ver. Tengo mejoras tochas, tío. Está bien. La de telescópica me gusta. Eso de estar más lejos y que pegues... No sé. Ayúdame, señor Antonio. Jajaja. Cobra Antonio. Dígame... ¿Cuál es la mejor? Bueno, yo... Me voy bien con esta, tío. Me encargo el capacitivo. No sé hasta qué punto me llega bien la de telescópica esta. O esta. O esta. La precisión... La precisión está muy bien. 8 de daño... En la misma parte. Si, por ejemplo, estoy dándole a la cabeza todo el rato... Se acumula el daño ahí. Vamos a poner eso mismo. Luego me pone la telescópica. A ver... Pociones... Mmm... Esto. Eso. ¿Dónde tengo esto de las visiones? Aquí. ¿Siguimos sacando esto? ¿Los espolones esos? No lo suelen nada. Bueno... Voy a hacer un pelo ahora. A ver... Los espolones... El irá con... 500 de armadura, pero de esa de... De los épicos, tío. De planta, seguramente. Se ha puesto la cara de... De la azul este de Twitch. Está muy chulo. A ver... Prueba la de alcance. Yo uso esa. La del rango. Esa. Pegar. Cuatro de lejos. Pegas a lo normal. Ostras, pues sí. Tengo que probarlo eso después. Voy a ponerme esta de pegarle todo el rato al mismo sitio. Esta. La de... Que se acumula cinco veces. Daño... Ocho de daño más adicional al mismo team. Por ejemplo, si estoy todo el rato dándole a la cabeza. Se acumula cinco veces el daño y... Hacerle más daño. En el sitio que quiero. Porque de esto... De esto tengo al máximo. Que es ciento cinco. Ciento treinta y dos. Y no veinticuatro. Vale. Listo. Alta... Stop. Ope, lloro. Veinticuatro. Estufa. Peopim. 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 Entiendo jefe, Maicha. Como si fuera yo aquí el... ...el empresario. Jeje. Si estuviéramos en el GTA diría ahí. Le pasa un sobre de soldor, ¿no? Jeje. Imagina. Como si al jefe, puedo pasarle los sobres, ¿no? ¿De lo no? Mira, lo que te digo, por lo menos para mí esta va a ser la última por hoy. Sí, sí, ya son eso y 20. Vamos a esta y... Voy a mirar a ver si puedo hostear a alguien que haya por ahí de Twitch y... Ya está aquí en la E. Por ahí está en la E. No, sí, hay más de uno. Hay más de uno por ahí. Por eso que si veo a alguien de Twitch hub o de Twitch que conozco, hago este hijo. Y Yanko siempre está por ahí, opuselame. Veo a falta de las plantas. O Natea también la visto por ahí. Si me hagan croqueta, Natea, esclarmio... Eh... Tendrisa de laia... Pul... Y Luigi... Pul... Ey, muchas gracias por el follow. Eh... Enes, ¿no? Enes... Echamos... Eh... Un pañal. Eh... ¿Tendrisa? A ver... Hemos pasado ya los 406 holos. Ah, ah... Ahí lo llevas. He empezado con 399. Casi con 400. Vale. Eso, bienvenido, bienvenido. Hola. Vale. Es polo. Pues sí, que se nota el daño acumulado, eh. Cada vez pego más. Por ejemplo, si le apunto a las piernas... Y le sigo disparando, se acomoda el daño. Esa es un poquito. Y voló. Vale, está ahí en los árboles. Ah... Lo YouTubers está mierding. Tornos de cerreibos. No logramos tú. Que nos armas tu de cojo mat surface. Volvamos. Las paticas, quítale a esas patas, hace un giscona, las paticas, creo que es la manita del cerdo, es la manita del coser, ¿ha probado la manita de cerdo? Yo no, no es un plato que, no es un plato que este mecky, no es un plato que este mecky Y luego están por eso, el plato de caracoles, si ya te gustan los caracoles y a veces Con el temático, tagging y cosas A mi los caracoles indígenas, me los pongo mal pero... Aquí los ponemos en el resto, en el abor, ahora es un caracol, ahora es un conejo, está muy bueno tío Aquí, las paticas son ricas, en la comida valenciana tío Estoy recorriendo, como no sé, ir por la costa y comer paticas aquí en la comida valenciana tío No sé, aquí es lo que, que para ella se que, se que va a mirar, para ella esta, por una persona propia valenciana tío Yo así me caigo Ah, nada, salgo Nah, pero es que... Ah, vale Es que justamente... Porque... Mi familia, tengo una amiga que... Totalmente que va a hacer mal en ti Y... Nooo, porque... Bueno... Y se da genial hacer para ella Porque yo lo escucho Muy típico de aquí hacer eso, una faillica de un fin de semana con amigos o familiares. Quedas como un dios tío, una faillica bien grande para un par de personas, o carne también. Una que le sale a esta mujer súper bien, que me encanta a mí, es una que hace mucho pero con todo esto, que es hace... ¿Pero la hervida o cómo? Pues eso hace una peste que flipas tío, lo hierves, y cuando hierves eso en la cocina huele a horror. Estará todo lo bueno que quieras cocido y todo lo que quieras a hervío. Tío, yo quiero dejar a casa, bueno, en casa de todo. La verdad es que ella, normalmente, cuando lo tiene para acá, para el canal, suele ser para ella en otra casa. Y normalmente suele ser una... normalmente pezcal. La verdad es que... La verdad es que lo haces, la verdad es que lo haces. A ver, la contra la cola. Me voy a poner el ETH. Estoy bien... Vale. Odiós también. Bueno... Dios mío. Esta es tu... Está muerto. Sía... Madacito sea... Me recuerda cuando vico a las pistolas parezco Lucien, tío. O el de este, tío, ¿cómo se llama? Hay otro también en el Overwatch también con las pistolas, tío. Ah, ni idea. Yo que el Overwatch no juego. No sé, pero es que hay muchos compañeros de Twitch que tienen el Overwatch. Yo también lo tengo, pero a ver, no me llaman mucho si juego yo solo. Si juego a lo mejor con gente, ya sean compañeros de Twitch o de Twitch que tengan el juego. Pues a costumbre agregados ahí. Me gusta jugar con gente, no solo. Es como en el PUBG. Me gusta jugar con gente. Juego solo al PUBG en el TNT, que flipas. Eso no te lo digo. O cualquier juego en los Letters también. Pero vamos a ver, eso no es mal. Esos juegos que te han hecho para jugar con más gente. Claro, para jugar competitivo con gente más. En tu equipo, al contrario. Pero si te toca en tu equipo, gente guiris que no saben congeniar con tu personalidad de juego. O sea, de forma de jugar, pues, de 10 texcritos. Vale. Vamos a ver si... Creo que se me quedó pillado de nuevo. Ay, no pasa nada, Oliver. Ahora te invito, si esto te ha salido. Tranquilo. Pero... Ya era la última de esta partida, ya. Ay, me toco un orbe aquí. Eso. En mi caso, por lo menos, yo la dejo que... Que llevas en la hora de... De ser más fuerte. Sí, deberás cansar. Lo que... Mañana tendrás que despertarte prontito también. Sí. Abrir todo. Ostras. Probabilidad de tener estado blindado. Ha recibido un golpe. Está muy bien. Más tres. Vamos a ver. A ver. Y protege herida. Capacitante. Está bien. Esa mejor. Vale. Pues voy a ver quién puedo hostear... Por ahí. Por el estandarte de Españita. De Españita. Sí, tío. De Españita. Y a ver quién hay por aquí, por... El Twitch. A ver. Que hay unos puntos. Pues eso. Entonces... Claro Vitalion. Pues... Tú cuando quieras. Como te tengo que agregar. O lo que sea. O te vas por el directo. Yo eso me paso y... Y jugamos si quieres. O lo que sea. O hablamos. Un ratillo. Es que yo cuando entro aquí a mi casa a las nueve. Empiezo a ver vueltos directos. Y me pongo aquí a... A comer un poquito. A lo mejor no hablo mucho en el directo. Algunos sí. Algunos no. Pero dejo el vídeo ahí. Dentaste... Eso. Comiéndome la cena, tío. Porque es justito a nueve. No hay media. Y ahí. Y ya está. A jugar. Gracias directo, tío. Ala, ala. Me escucho doble. Al abrir el Twitch. Para ver quién hay. Espera, tío. Que no estoy viendo pardo. ¿Sabes? Es que yo cuando entro aquí a mi casa... ¿No te escucho? En el directo, sí. Bueno, un poquito. Aún no hablo mucho en el directo. Algunos sí. ¿Dónde estás? Pero dejo el vídeo ahí. A ver quién hay. No hay. No hay. Porque es justito igual. No hay media. No hay. Te llevo. Aguant. ¿Dónde está esto? Bueno. Vale. Pues aquí tenemos aquí para hacer lejos. Teorraig. Esta croqueta... A ver. Se me saca que cargan más gente. Escarnios. Natea. Bartola. Epocegamer. Pues hace mucho tiempo que no he hosteado a Natea. Que hace tiempo que no lo ha visto. Raid. Natea. Oye. 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 Le daré ilusión veros a todos. O que estáis en el chat. Buenas noches compañeros. Fue un gusto y un honor. Hosteame. Voy a dar un poco de stream. ¿Assassin? Vale. Pues voy a jugar una partidita más. Assassin. Eh... El es de TwitchJ también. Compañero. Vale. Pues voy a hacerle hosteado a ti. Oye. Otra vez lo hago de Anatea. A ver. Assassin. MB. Vale. Vamos a hacerle al compañero. No hay problema. Por ello. De paso miro. Twitter. Enterte el hosteado. Por eso, gente. Os dejo con Assassin. Que es un compañero aquí del juego que hemos jugado hoy. Y eso. Nos vemos. Un placer. No. ¡Gracias!